¡Hola, hola! ¡Tama, que se me borro! ¡Venga, ando con los cuadradores al tramo uno! ¡Que se ha llegado mi porte! ¡No pasa el alta que se desforma! ¡Y uno de Gaby y Miguel! ¡Qué me has pillado! ¡Te has pillado, pero...! ¡Estoy en el vellón! ¡Con el vellón! ¡Cántame la bajada! ¡La bajada de la risa! ¡No pasa ¡¡Más! ¡Más! ¡No me cada uno, ¡ocó! ¡Oco, ¿qué? ¡Oco! ¡Oco, no! No, 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 no.